Nos adelantamos hace ratito, ¿no? Ah, sí, qué cosa. O sea, ¿cuántas veces hemos hablado de estos atletas que abiertamente han dicho la CONADE no nos está apoyando? En este país no tenemos apoyos para ser atletas de alto rendimiento. Sí, totalmente. Hemos llevado varios casos así, pero uno en específico llamó la atención la semana pasada. Sí, y es que le hemos platicado a estos deportistas que además de ser deportistas y de estar ocho horas diarias entrenando para tener medallas para este país, tienen que buscar algún negocio alterno. Diego Valleza tiene 22 años, esclavadista mexicano. ¿Y sabe qué está haciendo? Pues una OnlyFans. ¿Ha escuchado esta página? Sí, con contenido exclusivo. Yo no. Bueno, abrió su OnlyFans y está dando la oportunidad de que paguen, se inscriban para que vean contenido exclusivo y de esa forma, pues básicamente financiarse la carrera. Lo tenemos a través de esta comunicación Zoom. Diego, gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. O sea, Diego, básicamente te estás echando un clavado a OnlyFans, ¿sí? Para pagarte la carrera. Pues fíjate, para todo, porque pues como ustedes bien lo dicen, ahorita hay problemas, pero decidí abrir OnlyFans por dos cosas. Una, la más importante, pues no hay beca, o sea, no hay sueldo, no hay algo monetario. O sea, sí, sí es pagar la carrera deportiva, pero no, no, no vivo de pagar la carrera deportiva, sino de entrenar. Me pagan para yo vivir. Y entonces ahorita como no hay ese sueldo, pues decidí, pues el OnlyFans y afortunadamente me ha ido bien. Pues sí, ahí está. Vamos a ver parte de lo que estás precisamente haciendo en esta plataforma. Cuéntanos, porque además han habido distintas denuncias, Diego, por parte de diferentes atletas en varias disciplinas que dicen es que al interior de la CONADE hay amiguismos, se favorece más a algunos que a otros. Y entonces ahí es donde no se reparte bien el dinero y luego ya no hablamos de los casos de corrupción y el desvío de lana, ¿no? Pues mira, desde enero no percibimos sueldo. Son problemas que van ajenos a nosotros, los deportistas. Yo como siempre digo, nosotros no nos tenemos que meter en esos asuntos, involucrarnos, ya que si de por sí anímicamente nos sentimos mal, imagínate si nos involucramos ya en temas políticos, pues no entrenamos, o sea, nos quedamos sin entrenar. Diego, ¿pero cero pesos? ¿Perdón? ¿Cero pesos de apoyo? Por el momento sí, por parte de los gobiernos federales de enero. Oye, Diego, tú que potencialmente podrías traer una medalla de oro, que tienes todo el talento, que tienes todo, pero no te están apoyando, ¿qué le dirías ahorita a la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, si te está viendo, ¿qué le dirías, qué le pedirías? Pues nada, que espero y de la mejor manera se resuelvan las cosas. En algún momento se van a resolver y todo, y confío en eso. ¿Cuál es tu próxima competencia? ¿Para qué te estás preparando ahora? Se vienen también Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son tus aspiraciones, Diego? Pues mira, mis aspiraciones tengo dos. Deportivamente es llegar a los Juegos Centroamericanos, que ya es del 1 al 6 de julio. Luego el Campeonato del Mundo, que es del 10 al 24 de julio, en Fukuca, Japón. Son pases a Juegos Olímpicos. Y bueno, si me llega el bien en OnlyFans, pues seguimos en OnlyFans. Oye, y justo esa es mi pregunta, porque para quienes no sabemos cuánto cuesta, por ejemplo, costearse una carrera de deportista en este país, y además viajar a otro país para las competencias, ¿cuánto te gastas? Es decir, ¿cuánto dinero necesitas? Y dos, ¿si la OnlyFans te va a dar? Pues mira, es que ahí tienen que entender, el deporte de alto rendimiento es un trabajo para nosotros. O sea, lo que a nosotros nos da por tener esos resultados son las instalaciones y la comida y el hospedaje mientras estamos allá internados. Pero aparte de eso, tenemos un sueldo, una beca. No vivimos solamente de eso. Mi mamá depende de mí. Entonces, pues esa es la forma por que abrió Olífans. Oye, Diego, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Y por supuesto, porque seguramente habrá alguna señora, algún señor no tan despistado, que diga, oigan, pues qué padre, pero digan dónde está o cómo te encuentran ahí en OnlyFans. Ah, ya saben, cuando quieran encontrarme ahí en OnlyFans, como José Isaías, que son mis otros nombres, en Instagram, como Diego Baze Oficial, a 15 dólares, vara para la raza. Pues ya lo sabe. Señora, si algo le dice a su esposo de, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo te suscribes? Estoy apoyando a la natación en México, a clavadistas con mucho talento. Así que muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Bueno, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Igualmente, fuerte abrazo. Esperando que, pues esta situación se resuelva pronto, porque además ya decía, Soto, que no es el único caso. Sí, no. Hay más atletas que han denunciado, más atletas mexicanos que han denunciado esta misma situación. Y bueno, pues que han tenido que, digamos, buscar alguna alternativa, un plan B para emprender, para generar dinero, ganancias. Y como dice él, enfocarse, sí, a entrenar, pero también muchos son encargados de llevar sustento a sus familias. Como decía Diego, estoy apoyando a mi mamá. Y están buscando al mismo tiempo cumplir sus sueños. No, pero imagínense solamente eso. O sea, Diego sí tiene que entrenar ocho horas diarias, tiene que prepararse para una competencia, pero además tiene que tomarse fotos, por ejemplo. Claro. No, tiene que grabar videos para la OnlyFans. Y no es cualquier cosa, ¿eh? No, no. O sea, sí lleva su producción. Sí, exacto. Pero también está Kevin, por ejemplo. Kevin Berlín es también clavadista mexicano, tiene 22 años. Y por esta misma falta de becas en las disciplinas acuáticas, pues tuvo que abrir un café. Le llama Olimpiada Café. Y lo que vende es café veracruzano en grano molido. Qué bonito. Y mire, la verdad es que parecen anuncios, pero son anuncios porque son nuestros deportistas. Muy buena idea porque además son los aros olímpicos, pero parecen huellas de café. Sí, exacto. Muy bien, me gusta. Es que le tienen que meter todo, ¿no? Yo la creatividad. O sea, mecánica, publicidad, exacto, tiempo y demás. Y sabes que decíamos también, y esto es muy importante, ¿dónde estarían nuestros atletas mexicanos si se pudieran dedicar al 100% en lo que se tienen que dedicar? Entonces, bueno, tenemos también el caso de Alejandra Orozco. Igual, clavadista mexicana, 26 años. Es medallista olímpica en Londres 2012, en Tokio 2020, pero ha tenido que tocar puertas como conferencista. Bueno, a ver, nadie mejor que ella, sí, para motivar personas, para cumplir objetivos personales, profesionales. Pero, ¿dónde está ahora? Pues sin apoyo económico para París 2024, que está a la vuelta de la esquina. Ella dice que las instalaciones algunas veces son prestadas. Imagínense eso, ni siquiera instalaciones. Y, pues, el apoyo de marcas, sí se acercan, sí llegan, sí dan lana, pero, pues, claramente no es suficiente. Y seguimos con esta lista porque otra clavadista, 21 años solamente, Gabriela Gúndez. Ella es medallista de bronce en Tokio 2020 y también ha preparado conferencias motivacionales para quien busque emprender o generar y cumplir sus sueños. Y dice que, a pesar de todo, efectivamente los sueños se pueden comprar. Desde enero, igual que Diego, pues, no tienen esta beca de la CONADE y están tratando de pagar lo que pasa con la clasificación mundial al Mundial de Natación de Japón, que también nos decía Diego, que, pues, en abril finalmente se llevó a cabo. Y, pues, ahí están batallando con el tema de la lana. Sí, y están estos deportistas que están haciendo esta carrera alterna. Y recuerdan qué dijo Ana Gabriela, por mí que sigan vendiendo... Calzones. Calzones. Topperwear. Exacto, sí, abón. Abón. No. ¿Y sabe qué dijeron las clavadistas? Pues, seguimos vendiendo calzones. Y lanzaron otra vez esta línea de trajes de baño Monarca porque dicen no tenemos beca y, pues, es la forma en la que podemos financiar nuestra carrera. Y, además, este grupo de clavadistas que nos trajo oro y bronce en las pasadas competencias, no solamente están haciendo esto, sino que están sumando a otras marcas, como decías, Baiti. Sí. ¿Para qué? Para que puedan ellas, pues, seguir entrenando, seguir viajando y, curiosamente, seguir ganando medallas. Para mujer, para hombre, unas toallas divinas también. Entonces, ahí está. Muy bien, muchachos.